Lo más lamentable que hay en la inseguridad es sin duda el homicidio doloso. El homicidio doloso, que dicho sea de paso, es un delito del fuero común. Es delito del fuero común. Ese que Felipe Calderón dejó en una espiral decreciente, pavorosa, y que aquí viene desde el sexenio de Peña Nieto la tendencia pavorosa, a partir del 1 de diciembre de 2018 ya ha tenido una reducción del 13%. Entonces, ¿cómo que no está funcionando? Pero vamos a ver otros detalles de esto del homicidio doloso. Seis entidades concentran el 49% de los homicidios de cada mes. Este es el último informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y del Secretariado de Seguridad Pública. Para que no anden trayendo aquí grafiquitas inventadas de no sé qué. Esta es información pública que, por supuesto, la derecha no ha visto, porque se los tienen que venir a traer aquí en la manita, porque ellos no pueden buscar. Pero 49%, o sea, la mitad de los homicidios de este país se concentran en seis entidades. Lastimosamente, aquí está mi Guanajuato. ¿En qué lugar creen? En primer lugar, ¿saben quién gobierna Guanajuato desde hace 31 años? El PAN, ¿sí? El PAN gobierna hace 31 años. Y estamos hablando de un delito del fuero común. Están estados como Michoacán, que acaba de cambiar de gobierno, gracias a Dios. Baja California, que también. El Estado de México, también con una hegemonía de más de 90 años. Jalisco, hay ternuritas de Jalisco, ¿verdad? Un gobierno represor de la derecha. Y Chihuahua también. ¿Quién gobierna Chihuahua desde cuándo, senadora? El PAN. Bien, estos son los resultados objetivos.